Vamos con Marco, Marco va a alargar intima Vamos todos con jera, vamos todos con jera Vamos todos con jera Pará, pará, todavía no dijeron, eh Esperen Te la ponemos No, el camion a la chata todo Sabes que lindo Así vamos, para si subimos de vuelta así Pedaron el camion, polo Un mosquito Voy a partir así Tengo algo, tengo medio No tengo nada ¿Por qué es esto? Claro, estamos filmando la cámara La puta madre Está todo filmado ¿Qué pasa allá? Listo Tengo 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 Salista Tengo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 6 de A$0 ¡Viste lo que fue eso! ¡Esto es un culiado 2020! ¡Gracias!